Margarito Music, publique en sus redes sociales que vienen para acá, es que vienen, así que donde lo vean, salúdenlo, tómense la foto y también pues apoyen, así que Margarito, próximamente de nuevo, ¿no? Próximamente, ya que pasa el frío. Ya, pues para toda la gente ahí que no siempre ha seguido las redes sociales, como la fama de que lo están transmitiendo, están viendo el video en vivo, y yo creo que ya casi nadie, porque aquí se van a dormir temprano por mañana de trabajar, pero los poquitos y los que no, pues compartan el video mañana pues a primera hora, este, hoy fue un bonito día y aunque sea tarde, pero acá mi papá de Margarito se tomó la cuesta de venirnos a visitar, y es un orgullo bien gran, la verdad para nosotros que alguien como Margarito, como Gregorio, nos pasen a saludar y digan aquí, vamos por aquí cerca de tu casa, vamos y nos echamos un bañito, Gregorio, y aquí estamos con... No, no, al contrario, no, sabe, aquí yo ya se lo expresé aquí en todo el camino a Margarito, pero debemos de aprender de él, él es mucha humildad, mucha humildad y le ha llegado el, ahora sí, como se dice, el éxito así de madrazo, pero él ha sabido llevarlo, y esa es de las razones que andamos ahí apoyándolo, sí, porque hay que aprender, y yo sé que toda la gente que sigue su canal y sus redes sociales es eso, eso, lo hace grande a él eso, y yo se lo he dicho muchas veces, se lo he dicho de corazón, y hay que aprender, hay que aprender de todos. Bueno, amigos de la página de La Flama de México, apoyen, apoyen a La Flama de México, de verdad, le falta así nada más para que... Para que exploten, para que exploten, así que apoyen, compartan, y también, bueno, sigan la página de Bailes en Estados Unidos, recuerden, ahí también se enteran de los mejores eventos a nivel nacional, así es, y bueno, ahí les dejo a mi camarada. Bueno, pues, gracias, un honor, un honor compartir esta plática, esa conveniencia con los amigos, y pues, de todo corazón, aquí tienen un amigo, gracias por su apoyo. Y viva México. Muchísimas gracias, nosotros somos algunos de ustedes siempre La Flama de México. ¡Vámonos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!